Soy egresada de Medicina Veterinaria de la Universidad del Pacífico. Soy la directora general de Alupran. En realidad a mí me interesa certificar oficios, formándolos en el área de Cuidado Equino y Manejo de Caballeriza, que puedan tener un certificado y decir, miren, a mí me certificó una veterinaria de la Universidad del Pacífico. La Universidad nos ha dado la oportunidad de que estudiemos un montón de personas. Hay lugares donde hacer práctica, hay campo ocupacional. Con lo que me entregó la Universidad, lo hice.